qué tal amigos cómo están aquí mexi rena espero que estén muy muy bien y esta vez les traigo otro capítulo de semillas de un sub o semillas de un suscriptor y pues bueno le agradecemos a brian especia simony creo que si lo dije bien un compita que nos ha dejado esta semilla es una semilla numérica y la cual te la voy a dejar en la descripción del vídeo en la cual podemos ver un gran desierto que está en medio contiene lo que es el templo del desierto está en la parte superior del lado izquierdo también contiene mucha pradera zona de nieve pantano y montaña de las cosas que no hay en este en este mundo espioma champiñón ni tampoco jungla pero bueno vamos a explorarla y recuerden que todas las semillas que me manden poco a poco las voy a ir subiendo y van a tener oportunidad de estar aquí en nuestro canal muchas gracias por el apoyo para las personas que me siguen en twitter y en facebook ahí podemos platicar y vos señores trato de contestarle los mensajes a cada uno de ustedes a veces como que se me olvida o estoy haciendo otra cosa y pues bueno vamos a vamos a explorar la semilla estoy diciendo el inicio podemos ver un poco de montaña esta zona está muy muy padre para vivir ahorita la vamos a ir a visitar y aquí hay una cueva natural acá hay una aldea que contiene los cultivos bueno es el desierto pradera zona de calabazas y bueno señores aquí luego luego abajito tenemos lo que viene siendo un respawn de zombie vamos a verlo que está muy muy chulo y contiene el libro hechizado toque sedoso toque sedoso perdón lingote de hierro cubo cubetas lingote de creo que esta es la ubicación o la esta vendría siendo una semilla muy muy fácil de conseguir las sillas y aquí luego luego nos bajamos buscamos un cerdito allá en esa montaña y hacemos de lo tiramos más más bien para sacar el logro y realmente está muy muy fácil también tenemos lo que vienen siendo calabazas vamos a explorar lo que viene siendo la zona que les digo para vivir a mí me gustaría vivir en esta zona hacerme aquí una una pequeña casa aquí bien pro se vería muy muy buena me acuerdo que la primera semilla que jugué en minecraft cuando salió el juego tenía unas montañas ahí o parecidas y me hice una casa y aplane todo todo el terreno todo el terreno y se veía muy muy pro lamentablemente el mapa pues me borró después de una actualización bueno vamos a vamos a visitar lo que está en esta zona si no se va a cerrar el vídeo y aquí podemos encontrar zanahorias y papas en una misma zona y de este lado está el trigo creo que me estaba saltando algo pero no de este lado tenemos un respawn de de arañas así que vamos a visitarlo oa tiene que tomar otra posición para visión nocturna es ésta y espero que hayan tenido un excelente inicio de regreso a clases aquí está el respawn de araña es x menos 71 y 36 z 40 el z 40 hay lingote de hierro granos de cacao más lingotes acá tenemos piedra rojiza cuerda fíjense que en esta semilla encontré muchos responde de zombies y no encontré el del esqueleto luego de esta zona vean como ya tengo acá lo que viene siendo el el portal al nether y al y allen el primero es quiero enseñar la ubicación de este del portal este allen la ubicación del portal es la siguiente es x 29 y 28 z 207 es una zona muy muy amplia también tiene una entrada por acá otra por acá pero deben de tener cuidado porque en esta zona creo que sale una lava nada más que yo ya la quité y pues bueno para que se vayan a matar al ender dragon y les recomiendo la ubicación que también hagan aquí el portal al en al enfoque en inframundo porque me gustó muchísimo vean cómo cómo y dónde vamos a aparecer vamos a ver esta semilla de un sub aquí están señores aparecemos en lo que viene siendo una fortaleza está muy muy buena lo que viene siendo la la semilla me si me gustó nada más que las desventajas es que no tiene bioma champiñón y bioma de la jungla más que nada el de la jungla como que si lo podemos ocupar un poquito más pero bueno señores bajamos aquí no nos venimos para acá y vamos a encontrar lo que viene siendo un respawn de blaze muy muy bueno y realmente esta ubicación es perfecto ahorita les voy a decir dónde lo pueden acomodar el portal al nether al fucking nether mundo inferior la ubicación que yo utilicé fue x 20 y 64 z 208 bueno lo pueden hacer aquí nada más que voy a salir para que tengan esa ubicación muy muy pero creo que me salte algo de este lado es hasta acá al fondo donde está el origen hay una zona de lava que más señores acá es donde se me estaba perdiendo algo muy muy importante así habla el chao hacia el latado aquí hay una zona de calabazas aquí está la ubicación y acá hay una zona de melones hay un cofre nada más que tienen que primero rellenar todo esto porque hay mucha agua y la ubicación es la siguiente es x menos 4 30 y 39 zeta menos 80 y encontramos un cofre aquí como que muy muy forever alon esperando a ser visitado y aquí encontramos los lingotes de oro lingotes de hierro pan y lo más utilizable lo mejor que nos pudo haber salido de semillas de melón y también les recomiendo que exploren esta esta fortaleza esta fortaleza esta mina abandonada o mina natural no no es mina se le llama se me fue el nombre señores ayúdenme cómo se llama este pex se llama fortaleza no la fortaleza es la de leer esto se llama creo que sí es mina abandonada y si no una disculpa de este lado vamos a encontrar una aldea en la cual también va a haber un respawn de zombies y una casa del herrero primero vamos a ver lo que contiene la casa del herrero aquí tacataba puro pan una armadura y un arbolito de roble aquí también podemos encontrar zanahoria trigo un poco de papinis y acá hay un respawn de zombies esperando a ser explorado creo que es aquí y la ubicación hay la ubicación es x menos 230 y 21 zeta menos 193 encontramos los cofres protección del fuego 2 lingote de hierro granos trigo aquí encontramos infinidad cubo pan lingote de hierro y otro lingote ya llevamos 24 lingotes muy muy bueno lamentablemente no encontré ese pex de cómo se llama no encontramos lo que viene siendo la jungla este no era creo que es este que hay otro responde zombies y vamos a explorar los señores antes de visitar lo que viene siendo el templo en el desierto otro libro afinidad de agua cubos pólvora y acá encontramos una silla granos de cacao pan dos cubos y dos cuerdas y así a todos pueden aprovechar si quieren sacar el hierro para que se hagan una armadura o una espada y por último te ven bueno tenemos lo que viene siendo el templo del desierto o sea que lo que contiene los cofres recuerden que hay que casi le presionó miren dónde quedé hay casi nada recuerden que afecta lo que viene siendo el cómo se queda en el mundo pueden ser en pacífico difícil normal y en qué yo no me acuerdo en qué pacífico fácil normal y difícil encontramos huesos carne podrida lingotes aquí puro hueso creo que esta vez me fue mal así que les recomiendo que que antes de que se queden con este mundo lo no 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 me fue tan mal señores encontré dos diamantes lingotes de oro que ya tenemos los suficientes también encontramos dos esmeraldas hueso carne podrida creo que este este mundo me lo creen pacífico porque no me salían los los mobs y por eso me salieron es así que puede ser una recomendación para que a ti también te salgan estos diamantes y pues ya luego hasta el fondo ahí es un bioma de nieve aquí está la de pantano y vuelvo a repetir no contiene lo que viene siendo el bioma de jungla ni tampoco el bioma de isla champiñón así que es bueno señores espero que te haya gustado este vídeo si tienes una semilla me la puedes dejar en un mensaje a través de facebook y twitter y vos señores cuídense mucho que nos estaremos viendo en próximos vídeos y muchas gracias por el apoyo y